El último de campañas electorales, vienen los tres días de veda absoluta para que no haya proselitismo y se están acreditando también ya los representantes de los partidos políticos entre las mesas directivas de Casilla y los de carácter general, porque es un derecho de los partidos estar representados legítimamente para defender sus intereses y vigilar el adecuado desarrollo de la jornada. Es decir, casi todas las actividades de preparación de la elección concluyen en esta semana para iniciar el domingo 2 de junio a las 7 y media de la mañana. Los preparativos en cada Casilla, la instalación de cada mesa y el inicio de la votación en cada centro de votación con los ciudadanos que estén en fila, les pedimos un poquito de paciencia porque hay que integrar la mesa directiva de Casilla, pero la misma permanecerá abierta recibiendo votación desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde.